Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Que me quiten la comienza, que me quiten yo la media Que me quiten la correa, que me quiten el pantalón Que no, que no, que no, que no ¡Aplausos para ustedes mismos! Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente Yo quiero que diga la gente, la gente que diga la gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!